Daniel, hijo mío, por favor no molestas al señor Lucio. Este, y sea, Márgale. ¡Daniel, no es sucio, es mi vestido! Y sea... Choy, el amigo más pequeñito de Daniel. Daniel, no hagas eso, me da mucho miedo. Gracias. Bueno, Daniel, yo sé, ya estoy mejorando la casa, paso a paso, la vida sin discurso. Y bueno, llegamos a las que normalmente le gusta a todo el mundo. Drag Boy. Sí, yo hice a mí, hice a mí desde niña, o sea, realmente yo participé en toda la serie, desde niña hasta que se volvió abuelita. Pero entonces, la hice así porque cuando ya estaba grande, estaba tan amargada la pobre, porque Goku cuando no estaba muerto, estaba en una batalla. En Drag Boy, tuve la fortuna de hacer también a Chaus. ¡Chaus! Y yo estaba con el señor Ben, eso es una bien mentira. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y yo soy Angélica Picos. ¿Conocen a Angélica? ¡Sí! ¿Verdad que es linda, dulce y tierna? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es linda, dulce y tierna! ¡Sí! ¡Hola, Pepe! ¡Soy Angélica Picos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Muchas gracias. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, este... ¿Qué más? ¿Se ha ido? ¿Les gusta mi trayura? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuándo que es bella? ¡Sí! ¡Sí! Esto me la regalaron y... ¿Salamanca? ¿O en Bolsa Rica? Ya no me acuerdo. Pero bueno, desde entonces, siempre que salgo, digo, ay, bueno, me voy a poner así, amor. Este... Bueno... Soy Serena. ¡Soy una señorascaorte lucha por el amor y la justicia! ¡Soy Serena Ramón y te castigaré en el nombre de la Luna! ¡Guau! ¡Guau! ¡Bajaja! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! Y bueno, ¿hacés a los chicos del barrio? ¡Sí! Ok, a los chicos del barrio, yo soy Liz! ¡La novia de Liz! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡No te hagas más maldita! ¡Ja, ja, ja! ¿A quién se acuerdan de algún otro personaje? ¡Hermano de los dinosaurios! ¡Feliz de seis de Robotech! ¿Vieron Robotech, chicos? ¡Sí! ¿No, verdad? Bueno, pero tú sí, gracias. Es una buena serie, no se la puedan perder. Búsquenla en internet, seguramente ahí está. De verdad, es súper linda serie. Un segundo. Se llama Robotech. En esa serie, yo hacía a Lisa Geis. Ella estaba enamorada de... Y bueno, una chava se me quería quitar con todo. Sí, pero no me lo quitó. Al final me casé con él, no sé cuándo ni cómo, pero yo sé que se casó con él. Bueno, ¿alguna otra más? ¡La gemela de He-Man! La hermana gemela de He-Man. Hola, soy Adora, la hermana gemela de He-Man y defensora del Castillo de Cristal. La hermana gemela de He-Man y defensora del Castillo de Cristal. Ok, acá por acá me decían otro más. Sí, yo era Lini de Beach. Rachel Green de Friends. Esa mujer, ojalá no tuviera la mitad de su belleza. Yo, es demasiado hermosa esa. Pero con mi voz, realmente se oía esa victimina. Bueno, Lini era un personaje que engañaba mucho a los pobres chavos. Les decía que descubrieran cosas y los engañaba y los montaba a otro lado. Pero seguramente a Lini ya no hubieran hecho así, ¿verdad? Sí. Porque es mi voz aguda, no hay más. ¿Quién más? Charlene. Charlene de los dinosaurios. ¡Muy bien! Sí, efectivamente también soy Charlene de los dinosaurios. ¡Mamá, necesito un vestido nuevo! ¡Este ya me queda horrible! ¡Sila, sila, sila! ¡Gracias! Ok, ¿qué más? Bueno, ya, ¿verdad? Está bien. Miren, quiero pasar a una serie de preguntas. Pero diferente. Quiero que recuerden todos los personajes que yo he hecho. Y que le pregunten a los personajes. ¿Ok? ¿Les parece? Necesitamos, creo que otro micro acá para pasárselos a los chicos. Entonces, ¿no? ¿Quién quiere preguntarle algo a alguien? Yo también. A ver, chicos, ¡anímense! A ver, tú, ven. Tú también. ¡Anímense! No me los como, se los juro. A ver, yo le quiero preguntar algo a mí de Dragon Ball. Bueno, ¿cómo fue la primera cosa, si es la primera vez que llegó en Dragon Ball? Bueno, entonces le tengo que responder como niña. Porque cuando yo, por primera vez se adecué a una niña y me invitó a pasar en su lugar. Y le tocó a la entrepierna. ¿Era lo mismo? ¿Si era otra cosa? Bueno, yo también a mí. Pero, ¿qué le pareció estar junto con Juju y todas las heridas? Con el peligro que correcí. Ah, no, no, afortunadamente yo nunca corrí ningún peligro. Lo único que no me gustó era que se llevara a mis hijos y que los convirtiera en los dementes. ¡Uh! ¡Y a nadie se ajuste! Yo le quisiera preguntar a Serena Sikina de cómo se enamoró de Toxido Magna. Ella sabe que era muy malo y con ella y todo. No se va a estar leal, pero Serena. Bueno, la verdad es que yo creo que soy hija de la mala vida. Porque, pasame, tienes razón de que me trataba muy mal. ¡Yo me enamoré de él! ¡Es horrible eso! ¿Por qué? Bueno, no tan horrible, porque alguien que acaba me hizo caso. Y la verdad es que estoy muy enamorada de David. Le quiero preguntar a Lisa, ¿qué opinas de tu hermano Bart? Bueno, la verdad es que mi hermano Bart es un poquito nervioso, pero yo lo quiero muchísimo. También a mi papá y a todos. Y, bueno, algún día me va a entender que la escuela es lo mejor. ¡Ve, corre! ¡Corre! ¡Párate! ¡Ve! 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 ¡Ay, bueno, la verdad es que me sentí muy desesperada! ¡Porque se me perrió así! ¡Ya! 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 ¿Cómo se lo forman todas las primeras que se vieron a ser y en el cielo? ¡Uy! Difícil. Bueno. Sí. Ahí está. ¡Ve! ¡Este y en el Réforis! ¡Tr free sailor Mars! Uh... ¿Por qué pregunta tan difícil? Este... Uh... Me falta la amarilla. Sailor Venus era Mina. La verde era Alita, que era sailor Jupiter. Eh... El azul, que era Amy. Ya le había dicho. Este... Espera, espera! Haruka y Michiru que eran Sailor Jupiter y Sailor... Este, no, no eran las tropas, pero eran... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ya se me olvidaron! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ya toquen a mis amigas! Sí, sí, está bien, está bien. ¿Quién? ¿Quién me va a preguntar si ella irá? Ok. Bueno, yo quiero preguntarle a Serena... Ok. ¿Qué sintió cuando descubrió que Darien era toxinomásico? Ay, pues realmente fue muy emocionante, porque... Yo era Serena... Y él... y... 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 y Sailor Moon. Entonces, saber que mi novio también tenía poderes igual que yo... ¡Pero es este maravilloso! Bueno, yo le quiero preguntar a Bill de Dragon Ball cómo rejaña a Gohan... ...que no lo encontró estudiando y se fue a jugar con su Dragon Mascota. ¡Oyeme! ¡¿Por qué te vas a jugar con su Dragon Mascota? ¡Eso no se hace! ¡Te dije que tenías que estudiar! ¡Uy, muchachito, te me estás conviviendo en un repente! Bueno, mi pregunta va para Lisa Gibson Sabemos que todos los personajes tienen una frase característica, ¿no? Por ejemplo, Homeros ¡Oh! ¿Cuál es la frase característica de Lisa? ¡Ay, chispas! ¡Qué pregunta tan difícil! Realmente no lo recuerdo, pero seguramente debe ser ¡Me encanta tocar el saxofón! Le quiero preguntar sobre Lisa, de los Simpsons ¿Por qué se enamoró de Nelson si son tontas totalmente diferentes? ¿Por qué me enamoré de quién? ¿De mi house? ¡Ay, de Nelson! ¡Yo me enamoré de Nelson! ¿Cuándo? ¡Ni de mi house, ni de Nelson, ni de ninguno! Yo solamente voy a la escuela a estudiar Bueno, eso de verdad, sí Ok Yo le quiero preguntar a Lisa si tuvo una amiga ¡Ay, sí es cierto! ¡Eso sí es horrible! ¡No tengo ninguna amiga! ¿Sí tengo amigas? A ver, ¿alguien que me ayude? ¿Tengo amigas? ¿Qué? ¿Lo de qué? ¿Lo de la plana que pusimos caracolitos? ¡A la casa de mi socio! ¡No puede ser! ¡Eso es horrible! Bueno, supongo que hiciste muchas amiguitas, ¿qué es lo que hiciste? Bueno, ¿qué es lo que hiciste? ¿Por qué era tan malo? ¡Ay, por verdad! ¡Ya se ha dicho que yo se mola! ¡Jamás me tomamos la corte izquierda! ¡¿Qué suerte ha visto?! ¡Ja, ja, ja! Yo quisiera preguntarle ¿Por qué ellos son los que todos los tocan y todos los tocan? ¡Oh, seguramente por qué no me viene un adicto! ¿Cómo crees que nos comportamos más padres con el primer discurso? ¡Soy más protectoras y después ya vemos que de todas maneras se vuelven unos rebeldes! Las veces que cortejaban mucho a Serena Bueno, esa es Serena De tantas veces que la cortejaban Darien no se ponía celoso ¿Qué? Que si Darien no era celoso contigo, Serena No, jamás Él siempre lo contaba muchísimo Es más, creo que me dejó andar con Cella un ratito ¡Ja, ja, ja! Ok, ¿quién más, chicos? Una y una, una y una Eh, igual mi pregunta Ah, bueno, hola Primero, mi pregunta es para Serena Eh, igual es ¿Qué sintió Serena cuando yo supo que vinieras mi hija? Realmente fue un shock tremendo Yo pensaba que esa niña me quería quitarle a mi novio ¡Y no! ¡Era mi hija! ¡Oh, qué presión! Esta pregunta es para mí ¿En realidad no tienes hijo de Goku? ¡Por supuesto! ¡No puedes dudarlo! ¡Eso jamás! Bueno, hasta Goku me pregunta lo mismo Y eso no es justo Pero sí, mira ¿Y la prueba más grande es que abrigo al hijo que él? Hola, mi pregunta es para Serena Oye, Serena ¿Cuál es el enemigo más fuerte que has tenido? Seguramente fue... Sailor Galaxia ¡Eso destruyó a mis amigas! Y eso no se la perdonaré jamás Sí, Sailor Galaxia fue la peor Ok ¿Qué le hubieras hecho a Goku si encontrabas con Burma? Si me encontraras Oh, por Dios Nunca me había preguntado semejante cosa Pero si ella está enamorada de esa cosa rime azul y chaparra Jamás podría fijarse en mi Goku No, no Ella no sería capaz de eso Si lo hubiera hecho, lo hubiera hecho desde que se lo encontró ¿Quién sabe dónde? Y lo trajo No, no Eso no podría pasar nunca No quiero ir y pescarlo Esta pregunta es para mí ¿Qué sintió cuando Goku estaba enfermo en el corazón y lo vea afuera? Ay, bueno, mira, la verdad es que Goku se ha aborto tantas veces que ya ni me importa Mi pregunta es para Lisa Este, ¿qué pasaría o tu opinión personal que Bart fuera presidente de los Estados Unidos? No, Bart no puede ser presidente, es muy tonto No Bueno, eso sí tuvo razón ir Pero bueno, no, no, la presidenta voy a ser yo, ¿ok? Porque yo se estudio ¿Qué pregunta es la mejor amiga de Celera? ¿Cómo se llama la mejor amiga de Celera? ¿Cómo se llama la mejor amiga de Celera? ¿Qué? La mejor amiga ¿Qué me pedí? ¿Qué me pedí? Ay, la otra pregunta que siempre me va a poner a la de Celera ¿Qué me da acuerdo? ¡Ah! ¡No me ponía naranja! ¡Ay! ¡Ya no me acuerdo! ¡Ay! ¡Ya no me acuerdo! ¡Ay! ¡No me acuerdo! Para que me quede ser de voz Este, una pregunta, ¿Por qué puso a estudiar siempre a Gohan y nunca a Goten? Porque de todas maneras se iba a convertir en un rebelde Entonces ya no me importa que se conviertan en rebeldes De todas maneras y afortunadamente los matan y reviven ¡Ahhh! Hola Angelica, ¿cómo estas? ¿Quién? ¿Soy? ¿Angelica? ¡Ahhh! ¡Hola Dante! Hola Oye Angelica, antes eras muy renegada, muy pelionera y tratabas muy mal a los bebés ¡Claro que no! Pero de grande te volví a su bebé ¡Cuándo! ¡A ver! ¿Cuándo? ¡Cuándo! ¿Se quijaron? ¡Ahhh! ¿Alguno me ha sentido como algún bebé de mi trato? ¿En la que no? No. ¡Ahí está! Pero ¿por qué te volviste después buena? De gran. ¡Ay, es que yo soy buena y dulce! Tengo una pregunta para Angélica. ¿Por qué le encantaban tanto los chocolates? ¡Ay, porque los chocolates son para brindar! ¿A ti no te gustan? ¿No te gustan? ¡Conéctame! ¡Son calcitas de chocolate! ¡Claro! ¡Con chispas de chocolate! ¡A mí me gustan mucho! ¿Y a ti no? ¡No, no te gustan! ¡No pongas en la cara porque me gustan! Una pregunta para Lisa. Lisa, ¿te molesta que tu padre sea un alcohólico? Bueno, mira, la verdad es que sí toma un poquito, pero es lindo, es tierno cuando se le da la gana, claro. Para mí, ¿alguna vez Goku te dijo que se metió a la cama de Bulma? ¡No, no pongas en el chico que se viene a la cama de Bulma, lo tienes que hacer! ¡Claro! ¡Eso es horrible! ¡Cómo? ¡Ay! ¡Eso es horrible! ¡Cómo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bello! ¡¿Aléjame?! ¡Qué bello! ¡Ay! ¡Qué bello! ¡Menos más! ¡Ojo! ¡Menos más! ¡Qué bello! ¡Menos más! Bueno, pregunta para Serena ¿Qué se siente ser objeto de deseo de muchos hombres aquí? Bueno chicos, la verdad es que eso me pone muy nerviosa Pero, bueno, todavía creo que la hago Yo le voy a preguntar a Lisa A Lisa Este, ¿por qué todas las reyes de los Simpsons se demolieron sus gatos menos el gato de color negro? Porque el gato de color negro sí tenía las nueve vidas Y los demás cuando me lo regalaron ¡Ya se los habían acabado las otras ocho! Ahora, es para Lisa ¿Cómo le hizo para sobrevivir siendo nerd? ¿Para sobrevivir qué? Siendo nerd, la nerd de la escuela Ay, bueno, mira Lo que pasa es que como yo siempre me junto con los nerds Pues, creo que además lo que los demás opinen no me importa Yo quiero estudiar y llegar a ser la presidenta Y no que se burlen de mí Porque si llego a ser presidenta y me pasa lo que hay por ahí Y me preguntan y no sé Eso sí sería horrible Entonces, lo que los demás piensan no me importa Yo estudiaré, yo estudiaré Bueno, para mí ¿Qué sintió cuando supo que Goku no era de este planeta? Bueno, realmente a mí eso que me importa Afortunadamente tengo unos hijos bellos Y... Bueno, creo que en el planeta donde haya venido Ahí sí eran buenos hombres Porque cumplió su palabra Él me prometió casarse conmigo Y lo cumplió, aunque ni siquiera supiera lo que era eso Bueno, mi pregunta también es para Milt Milt Este... ¿Qué opinas de Bidil como nuera? Ay, bueno Creo que es una buena mujer Y va a ser feliz a mi hijo Además le va a dar un... Un... Un hijo Eso es muy importante Este... ¿Qué? No, ¿o no te parece eso? Bueno, se supone que ya había nacido Pero ahora en la película que apenas va a nacer O sea, yo ya no entiendo nada Gracias chicos ¿Quieren preguntarme algo a mí? Ya me voy Sí, además ya me cansé Les juro que estar apretando la panza Para cambiar de voz no es tan fácil ¿Quieren preguntarme algo a mí? Porque ya casi me voy, ¿verdad? A ver Cinco preguntas Y me voy Si no, no me va a dar tiempo de firmarles a todos ¿Sale? ¿Cuál fue tu personaje que te gustó más interpretar? ¿Qué me gustó más? ¿Qué me gustó más? Lisa Este... Sailor Y... Angélica son mis favoritas Yo quiero preguntarte ¿Cómo cuidas tu voz? Para... Ah bueno Tengo foniatra por supuesto Por lo menos dos veces al año Tengo que ir para... Para que me cheque Y aún así La verdad es que ahorita sí me canso ya Todavía me salen las voces Pero sí me canso Bueno, primeramente bienvenido a Durango Muchas gracias Yo quisiera preguntarle ¿Qué se siente que es para usted ser, digamoslo así? Pues interpretar tantas voces Y ser alguien Bueno, reconocida a lo mejor a nivel Digámoslo así de caricatura Pero no a lo mejor personalmente ¿Qué se siente para usted ser ese placer? Interpretar a tantos personajes La verdad es que para mí es un honor estar aquí frente a ustedes Que la gente me invite a este tipo de convenciones Y conocerlos Porque... Pues gracias a ustedes nosotros somos famosos O sea, nosotros por... Si no fuera por estas convenciones Seguiríamos siendo los desconocidos detrás de la voz de quién sabe quién Hasta hace... ¿Qué? ¿Cuánto tendrá que se hacen convenciones? ¿Unos 25 años? No éramos nadie Yo tengo 35 de hacer doblaje Y no éramos nadie antes Nadie los conocía Y la verdad es que yo sí me siento muy halagada De que ustedes vengan Y quieran conocerme Y se queden ahí sentados escuchándome La verdad, muchas gracias Yo quisiera preguntarle ¿Qué siente al... ¿Mande? ¿Qué siente al doblar a Serena? Ay, la verdad Fue muy emocionante Mira, la verdad es que al principio Como yo creo que todos lo pensaron alguna vez Era... Llegar y ver a la niña chillona Yona, que de todos se enojaba Que no le gustaba la escuela Eso no fue divertido Y yo decía ¡Oh, qué horror! Esta es la heroína ¡Guácala! Pero conforme fue creciendo Y fue haciéndose de amigas Y que las amigas le enseñaron cosas Y que llegó, por ejemplo, Luna Y le enseñó muchas cosas Este... Fue un honor Fue un honor para mí Haber doblado a Sailor Moon De verdad, eh Aquí Hola, Pati Mi pregunta es ¿Qué fue lo que sentiste Al doblar al primer personaje De caricatografía Al doblar? Mira, yo me emocioné muchísimo Yo tenía muy poca experiencia Para hacer El Gasparín Fue mi primer estelar Como actriz de doblaje Y me ponía muy nerviosa Afortunadamente tenía a mi lado Gente linda Que me ayudó mucho Y que me enseñó Pero si tú ves un capítulo De Gasparín y los superángeles Que fue lo que yo hice Te vas a dar cuenta Al escuchar Que yo no tenía mucha experiencia Y por ejemplo No me sabía reír Reír creo que es lo más difícil Que hay en doblar Tienes que practicar mucho Porque reírte sin ganas No es fácil Entonces, este... Si llegas a encontrar O si en diciembre A veces en Cartoon Network Pasan una... Un especial de Gasparín Y los superángeles Gasparín y Fantasmón La Navidad, algo así Se llama Este... Ahí de repente Cuando me reía Decía yo ¡Ah, qué feo se oye! Soy muy criticona Con mi trabajo ¿Yo? Sí Este... ¿Cómo fue que la escogieron Para la voz de Milk De niña Y todavía Para la voz De Milk Cuando ya está grande Casada con Goku? Bueno, mira Afortunadamente Esa serie se la dieron A la señora Gloria Rocha La señora Gloria Rocha Desde que la conocí Y la conocí Cuando hicimos La familia Robinson Ella me protegió Ella fue la que me dio Los tres personajes En Daniel el Travieso En Daniel el Travieso Ella me dio los tres personajes Entonces ella tenía la confianza De invitarme a hacer a Milk Primero La verdad Es que ella me invitó A hacer a Bulma Pero El grave problema Con Bulma Fue que tenía que grabarse En sábado Mi hijo casi acababa De nacer Y yo no trabajaba Los sábados Entonces le dije Que no aceptaba El papel Por eso Después Me dijo Este... Qué bueno Que no aceptaste A hacer a Bulma Porque llegó Una serie especial Donde la heroína Es una mujer Si yo hubiera hecho a Bulma No hubiera podido hacer a Serena Afortunadamente Son cosas que pasan en la vida ¿No? Cosas que se van Y otras llegan Dejé ir a Bulma Pero llegó Serena Y yo fui al Estelar Este... Después salió Milky Y me dijo Mira Serena tiene 14 años Y la estás haciendo Muy jovencita Esta es una niña Parece que va a ser La novia de Goku No importas Hazla tú Y la empecé a hacer yo Y después salió Chaos Y me dijo Ay, es un niño También lo puedes hacer tú Y no se va a dar cuenta El cliente Y sí Nunca se dio cuenta El cliente Pero Milky Nunca Pudo hablar Con vos joven Porque yo estaba Siendo a Serena Por eso Cuando de repente Me dijeron Es que ya creció Y ya tiene otro hijo Y ya Va a ser abuela Y no sé qué Y entonces Por eso la hice así Para que el cliente No se diera cuenta Afortunadamente La señora Rocha Tiene mucha confianza En mí Y sabía que podía Modular mi voz De modo que el cliente Nunca se diera cuenta De que estaba haciendo A Milky Y a Serena A ti Bueno Mi pregunta es ¿Qué relación tiene Con sus compañeros De trabajo Y en particular Bueno ¿Qué exige Los directores Los productores De las series En donde trabajan? Bueno Por supuesto La mayoría Te exige Actuación Yo me llevo Súper Súper bien Con 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 ¿Qué es lo que Los otros No los conozco? Eh Ahora me estoy Dedicando A Dirigir Estoy dirigiendo Más que Más que Actuando Y Estoy tratando De enseñarle A las nuevas Generaciones Un poquito De lo que yo sé Eh Les recomiendo Si ustedes Quieren ser Actores de doblaje Estudien Porfa Tomen cursos No traten De llegar ahí Y decir Ah yo sé Hacer voces Doblaje No es Hacer voces Doblaje Es aprender Una técnica Hay que aprender A hablar Como el que Está en la pantalla Al mismo ritmo Respirar Cuando él respira Reírse Cuando él se ría Eso es lo difícil Las vocecitas Ya como quieras Salen Bueno Ya creo que Ya me voy Ya me alargué Mucho ¿Verdad? La última La última Y nos vamos La mía ¿Alguna? Alguna Algún Personaje No adolescente Que haya Interpretado Pues creo que Rachel Green En la Laguna Azul Por ejemplo Que doblé A Brooke Shields De niña Y luego A Brooke Shields Este Ahora bueno Hago muchas novelas Este Brasileñas Ya no trabajo Con voz aguda Ya trabajo Con mi voz normal Siempre Trabajo En True Blood Soy Letty May Trabajo En Games of Thrones Pura series De HBO Pero ya con mi voz normal Comercial Hay una La alcohólica En True Blood Si Letty May ¿Cómo era? Está bien Hablaré Los demonios Me atacan Por favor Ayúdenme Alcohólica La pobre mujer Gracias Bueno ya me voy Chicos Gracias Firmas de autógrafos ¿En dónde? ¿Acá? En el mismo stand De Gabriel Chávez En el stand De Gabriel Chávez Ahí nos vemos chicos Gracias por venir Muchísimas gracias Por aceptar la invitación Es para nosotros En Durango Pues la segunda vez Que viene En la primera vez Fue en 2008 Tuvimos una experiencia Muy muy padre En ese año Este año Se repite nuevamente Le agradecemos Enormemente De toda razón Y en nombre De todos los que están Aquí presentes Gracias